Después de la noticia que el coronavirus fue declarado pandemia mundial, muchos países y gobiernos pusieron a su población en cuarentena, por lo que en este video te diré algunas series animadas que puedes ver si estás en una cuarentena. ¡Bienvenidos! Si estás en cuarentena, lo más probable es que hayas contraído o estés en riesgo de contraer una enfermedad altamente contagiosa, por lo que te sugiero cumplir y obedecer todos los protocolos que el sistema de salud de tu país te ha pedido que hagas. La mejor forma de combatir una pandemia es tomar medidas de prevención y no entrar en pánico. Número 1. Resident Evil. Después de que una extraña enfermedad convirtiera a casi toda la humanidad en zombies, la neo-versión mujer se enfrentará... Perdón, 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 ahora sí voy a decirles. Número 1. Gravity Falls. Aunque esta serie es muy conocida y querida, la verdad es que no es una serie de muy larga duración, con dos temporadas de 20 episodios cada una. Gravity Falls nos cuenta como los gemelos Mabel y Deeper Pines se mudan con su tío Stan para pasar sus vacaciones de verano en el extraño pueblo de Gravity Falls. En esta serie veremos como estos dos hermanos, junto a su tío y sus nuevos amigos, descifran todos los misterios de la cabaña del misterio y del pueblo de Gravity Falls. Lo especial de esta serie son todos los momentos terroríficos y cómicos que verás protagonizados por criaturas de pesadilla, además de algunos giros de la trama. Por lo que si tienen que estar mucho tiempo en casa, esta serie los mantendrá entretenidos por unas semanas, o tal vez cuatro días si te obsesiones con ella. Número 2. Más allá del jardín. Over the Garden Wall o Más allá del jardín es una miniserie de 10 episodios producida por Cartoon Network. En ella conocemos a los hermanos Rick y Greg, quienes se han perdido en un bosque miserioso, y con la ayuda de Beatrice, una ave parlante, intentarán encontrar el camino de regreso a casa mientras una extraña bestia los acecha. Si hay algo que destacar de esta serie, es su banda sonora, la cual va de acuerdo con la animación y con todas las situaciones que vemos, y sin duda es una de las más hermosas que existe. Si estás en una cuarentena, tal vez sea un buen momento para analizar tu situación actual, y esta serie podría ayudarte a ver mejor el panorama, para que hagas los cambios necesarios. Eso te sacará un buen susto, ya que tiene momentos y personajes que te hacen dudar si esta serie realmente es para niños. Número 3. Hilda Con una temporada de 13 episodios, Hilda es una de las mejores series animadas de Netflix, que nos cuenta la vida de Hilda, una niña aventurera y exploradora acostumbrada a la vida de campo, que deberá mudarse a la ciudad con su mamá y acostumbrarse a buscar la aventura en la vida citadina. Esta es posiblemente mi serie favorita de toda la lista, y me gusta especialmente por el arte de la animación, la cual nos muestra una paleta de colores opacos, pero que van perfectos con el diseño de los personajes y el paisaje. Si estás aburrido porque no puedes salir de tu casa, esta serie puede motivarte a encontrar la aventura aún en los lugares menos esperados. Número 4. Esta serie está en la historia que seguimos, que aunque es ficción y tiene muchas cosas increíbles, es una historia bastante realista y madura, donde cada acción tiene un verdadero impacto en nuestros protagonistas. Estas fueron 5 series que puedes ver si estás en cuarentena, y si, está de la patada que uno que no pueda salir libremente de tu casa y tener una vida normal, pero a veces hay que hacer sacrificios para mantener nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, comenta si conoces alguna serie corta que recomiendas y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es Mi Clip.